Si no distingo la realidad de los ficticios Si quieres escuchar la verdad, yo misma te la digo Usted mostró miles de historias en un solo libro Con imágenes de lo que pudimos haber sido Queríamos volar y conocer lo desconocido Yo quería sensibilidad de tus cinco sentidos Pudimos viajar mentalmente para unirnos Pero sin visibilidad, todos lo destruimos Ahora contame si nos vamos a charlar Tal vez nos sirve para otra oportunidad Que no fue uno solo, los dos tuvimos mal Que tuvimos tantos tiros y no pudimos aceptar Léeme, después mírame y sincerate Si no moriré, sin poder saber ni comprender Si paso por tu mente aún ya me olvidaste Ya sé que tal vez no me quieras hablar Si por otra mujer tu orgullo pesa más Si por los errores que ya nada es igual Me sigo en los sueños, en los que te logro encontrar Tardo mañana, na' y puedo ver si las llamas Yo quiero dar más fa y sabes que soy tu otra mitad Quiero mirar tus ojos con mi honestidad Vos mismo dijiste que al arroz se prenderá Pasan los meses y yo sigo congelada Dame tu receta pa' ya no sentirme mal Lamentable no tenerte, no supimos que tarde Hoy temprano esto iba a pasar Nosotros podemos parar el tiempo Danos minutos, te reinicio de nuevo y después que hiciste el mundo Un entretiempo, yo lo locuto Porque si no nos lo vuelvo a sacar de la garganta Quiero verte solo una vez más Quiero estar y esta no quiere tu verdad Mi mirada solo quedará La luz de nuestras almas siempre se encenderá Quiero verte solo una vez más Quiero estar y esta no quiere tu verdad Mi mirada solo quedará La luz de nuestras almas siempre se encenderá La luz de nuestras almas siempre se encenderá Siempre se encenderá Yo se te quiero ver, todo temprano pasará Conexión quedará, conexión quedará Conexión quedará Porque prometimos todo y no cumplimos casi nada No cumplimos casi nada Te quiero agradecer aunque no te vuelvas A cruzar Aunque no te vuelvas a cruzar Que tal vez nos vamos a encontrar En el más allá Con los rezos abiertos Nuestras almas se abrecerán Vamos encubierto en nuestro viaje astral Nuestro viaje astral Conexión quedará Conexión quedará Conexión entendrá S.A.I.S.E.A. Gracias por ver el video